Música Toma mami Para calor Gracias Mi nombre es Claudia Patricia Puello Espitia Soy artista plástica Soy de San Pelayo Córdoba De la tierra del porro De las fandangueras De las aguadoras Música Y mi pintura simplemente es un pretexto que utilizo Para conectar al espectador Con sensaciones visuales y táctiles Que le permitan encontrar en su memoria colectiva Las huellas de su identidad Música Inicié en el arte Dedicada por completo en el 2003 Aunque toda mi vida me ha gustado Desde niña pinto Siempre desde que tengo memoria He estado haciendo algo Rompiendo algo Rehaciéndolo Buscando chatarras Creando, interviniendo cosas He tenido mi taller Empecé enseñando pintura a niños A todas las personas Empecé vendiendo artículos y cosas de arte En mi taller Ese camino que uno toma Te va indicando por dónde ir Y bueno, eso es Lo que he hecho siempre Es como el rescate de nuestras cosas El ver aquello que de pronto la gente La gente ha olvidado un poco Y bueno, rescatarlo Como las costumbres Cosas que uno ve en el diario Los vendedores de la calle Tantas cosas que se ven en el Caribe Que no se ven en ningún otro lado Eso que hice yo Mostrarlo a través de mis intervenciones A través de mi pintura El Caribe para mí es Como una república independiente Totalmente Es otro mundo Las cosas que antes Para nosotros eran Llamadas despertivamente Como éramos llamados corronchos En estos momentos Esa corronchería Ese color Esa música Esas cosas con que arreglamos las casas Todo eso se ha vuelto Nuestra identidad en estos momentos En eso estoy basando mi trabajo En sacar ese Caribe Que llevamos dentro Mis lienzos van desde Un pedazo de tronco Un pedazo de ventana Puertas viejas Botellas Siento que soy una recicladora innata A veces las puertas Y ventanas viejas Simplemente Cuando uno de capa Uno va viendo capas y capas de pintura Que han pasado durante mucho tiempo Durante muchos años Y eso cuenta una historia Y mi sueño en estos momentos Es seguir afianzándome Como artista plástico Seguir mejorando cada día más Y aprendiendo más Y sacar y mostrar lo que somos Lo que es el Caribe colombiano